Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a iniciar esta ceremonia Saludando a nuestra patria A nuestra patria del Perú Entonando nuestro himno nacional Pido a quienes tienen prenda de cabeza Por favor retirársela ¡Gracias! 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 Como un joven pueblo que progresa Escuchemos el himno a Rodeo Pampa ¡Gracias! 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 Señor coordinador de la red educativa de nuestro distrito de Guarmaca, el profesor Marco Tulio Correa Oda, señor Teniente Alcalde de nuestra Municipal Distrital de Guarmaca, señores profesores de las escuelas de este sector Rodeo Pampa, a quienes se ha dado cita el día de hoy, al campinario, su equipo a cargo de este importante evento de un festival cultural, de una asociación cristiana evangélica para el desarrollo, niños y niñas, autoridades y todos los que nos encontramos en torno a esta aula, tengan ustedes muy buenos días. el objetivo central de esta congregación de niños, profesores, padres de familia, madres de familia y todos quienes estamos en este evento, es con la finalidad de dar la bien la llegada de hacer a esta localidad. Muy buenos días con todos, principalmente señor alcalde, Nazario, gracias por permitirnos llegar hasta acá, a esta casa que siento, la siento mi casa, me siento ahora sí como en mi casa, me siento emocionada, muy emocionada, la verdad, tengo que darle muchas gracias a Dios en primer lugar por habernos permitido llegar acá, cumplir con lo prometido. ¡Rodio Pampa! El señor Nazario que se encuentra acá, por favor un aplauso también para él, por favor. que nos bendiga con más que el 31, 폭 politico, nuestro State, Castro, necesitas hard work, as Barry. Así mismo... ¡Ahí van a dar la papá vil yeto! ¡Patriz, rotten jao... ¡yyyy! ¡��yyyyyyyyyyy, patriz! ¡muy bien! ¡vamos a contar! ¡Aa la 1... indirectly a la 2... y la 3... just ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Amparo Bristel ¿Cómo? Amparo Bristel ¿Te emparo? ¡Muy bien! Todos los que tienen su regalito y ya tienen su plato pasen a recibir su almuerzo Con cuidado del almuerzo Bueno, este es Rodiopampa, un día de fiesta Ahí las señoras están brindando el almuerzo que se ha preparado para los 500 niños Es un día de caravilla ¡Gracias! 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 Gracias, Mieta, que no te des mondo ¿Qué es lo más grande, por ahí? Eso es Abran su cajita para ver aquí